Al recordar a un hermano, voy a empezar a cantarle Verso Saumero Guerrero, el cadete de Linares Aunque el pesar es eterno, yo ya no quiero llorarle Ahora quiero yo cantarle, para siempre recordarle La tristeza no me gusta, siempre nos dijo sincero Con música me sepultan, si es que yo parlo primero Aunque me duele decirlo, no es palabra de bravero Porque cantar es mi vida, y así terminar la quiero Desde niño sus canciones, a mis padres componía Y a mis hermanos también, con su broma divertía Él nos decía desde entonces, que un gran artista sería Y yo no vuelvo a Linares, si falla mi profecía Muy andariego creció, por los pueblos fue cantando A su suerte le rogó, a veces hambre es pasando La fortuna le sonrió, y la fama fue alcanzando Porque Diosito lo oyó, y a la gente fue gustando Ya había llegado a su gloria, cuando murió en accidente Y mucha gente lloró, en todos están presentes Dos coronas a mi madre, su canción sin precedente Y muchas luchas grabó, él no ha muerto, está presente